Un hombre fue asesinado en medio de una riña registrada en la plaza principal en el municipio de La Paz, Cesar, en horas de la madrugada de ayer. Se trata de Álvaro Javier Sierra, el cual recibió un impacto con arma de fuego en la cabeza luego de que se presentara una discusión entre dos personas y una de ellas sacó un arma de fuego e inició a realizar disparos de manera descontrolada. De acuerdo al reporte de las autoridades, Sierra no tenía nada que ver con la discusión pero se encontraba en el lugar, por lo que fue llevado herido de gravedad al Hospital Marino Zuleta de La Paz, en donde finalmente falleció. En el mismo hecho, otra persona había resultado lesionada. Los hechos se presentaron producto de una discusión entre dos personas, de lo cual una de ellas realiza disparos de manera descontrolada, ocasionando la muerte de una persona, explica una fuente a este medio de comunicación. Por este caso, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía hicieron una inspección al cadáver y lo remitieron al morgue del Instituto de Ciencia Forenses de Medicina Legal de Valle Dupar para la Necropsia de Rigor. ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? Certifícate en dos meses como desarrollador web. ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive. Workflows. Gestión de programas de diseño. Programación básica. Metodología. 80% virtual. 20% presencial. Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138. Sintactic. Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool.